Bueno chicos, este es el video del tag, bichero de Miguel, de las preguntas y respuestas que nos ha nominado Vamos a hacerlo y quiero que aguantéis hasta el final del video para ver mis nominados Luego cuando se nombran los nominados tenéis que seguir la cadena y hacerlo Para que se nos conozca un poco más a todos los reptileros y bicheros en Youtube y en el mundillo este Venga, vamos con ello chicos Vamos con el tag de bichero de Miguel a contestar las 15 preguntas y esperamos hasta el final del video Que luego voy a nominar a los que tienen que seguir la cadena, vale? Venga, vamos con ello Vamos con la primera pregunta, ¿cuántos años llevas dedicándote a este hobby? Pues empecé con unos 17, más o menos, entonces yo creo que unos 23 más o menos, 23 años Y la segunda pregunta, ¿lo cambiarías este hobby por otro? No, yo creo que no, no, no porque siempre me han gustado los bichos y empezar ahora otra cosa que no me gusta o que me guste y cambiarlo por los bichos no lo veo, no lo veo Vamos con la tercera pregunta, ¿cuál ha sido tu peor experiencia con un animal? Pues seguramente la muerte de algún ejemplar, porque siempre se tienen bajas, por temperatura, por te vas de vacaciones y alguien se queda al cargo y cuando viene se ha muerto o algo así Sí, la peor experiencia yo creo que ha sido alguna muerte de alguno, de algún ejemplar La cuarta pregunta, ¿cuál es tu canal preferido? Mi canal preferido, uff, no tengo preferencia así por ningún canal, me gustan muchos del mundo de los reptiles sobre todo sigo eso, no sigo otros que no son de reptiles Entonces, no es que no tenga ninguno preferido, sino que me gustan todos, entonces tendría tantos que decir que no voy a nombrar a ninguno para no, los del team bichero ¿Cuál ha sido tu peor error con alguna mascota? ¿Tu peor error? Pues seguramente cuando empecé algo con parámetros, no controlaba los parámetros y seguramente por ahí seguramente que se me murió algún ejemplar por el control de los parámetros Puede ser La sexta pregunta para ti, ¿cuál ha sido tu mascota más difícil de mantener? Más difícil de mantener, yo pienso que pueden ser las tarántulas, pueden ser las tarántulas por la alimentación Cuando son lindas tarántulas comen microalimento, entonces es muy difícil echárselo que no se te escape, conseguirlo Moscas de la fruta, que no se escapen del bote, charlas, los microgrillos y tal, es más difícil que cualquier ejemplar adulto La pregunta 7, ¿cuál es tu sustrato preferido? Sustrato, yo diría que el sustrato universal de la terrarofilia es la fibra de coco La fibra de coco vale para prácticamente todos los ejemplares La pregunta 8, ¿qué es lo mejor de tu canal? Lo mejor de mi canal, lo mejor de mi canal puede ser que lo tengo con mi hijo, que lo hice con él Es una cosa que nos une a los dos, nos gustan los dos los reptiles, le veo que colabora, le veo que pone mucho de su parte Aunque no puede estar aquí hoy, que está haciendo otras cosas Pero sí, me gusta, me gusta que siga mi ejemplo, espero ser un ejemplo para él ¿Cómo iniciaste este hobby? Pues lo inicié porque cuando era chamaquito, chavalito, pues vi a un chico con una iguana Yo tendría 14 o 15 años, vi a un chico con una iguana por la calle Y me acerqué a él, estuve preguntando, me dejó tocarla, cogerla y tal Y ahí fue cuando me entró el gusanillo y al poco tiempo ya con 16, 17, adquirí una iguana también yo Y ahí fue el primer contacto así serio que tuve ya con 16 años, sí, 17, cuando vi al chico con la iguana Vamos por la pregunta 10, ¿querrías tener más ejemplares? Sí, siempre se quiere, siempre se quiere, se quiere tener escorpiones, se quiere tener más reptiles, más... Sí, siempre se quiere, cuando estás metido en esto es como un vicio, nunca, nunca quieres parar Pregunta 11, ¿cómo ves tu canal? Bien, lo veo que está creciendo, está creciendo bastante, lo estamos llevando más o menos bien Me gustaría tener un poquito más de logística para poder hacer mejor los vídeos y tal Pero bueno, ahora ya estamos también empezando con los directos Y me está gustando la forma que lo estamos llevando y con la inclusión en el Team Bichero pues le estamos dando un salto de calidad Pregunta 12, ¿define tu canal? Yo diría un canal, información y conservación de los reptiles que tengo yo Y de otras especies que estudio para poder tener o que me gustan también, aunque no las pueda tener Y entonces diría que es informativo, más o menos informativo, sí Recreativo también Pregunta 13, ¿con quién te gustaría tener alguna colaboración? Uff, esa pregunta es complicada porque, ya he dicho antes que no es que no tenga ningún canal preferido Tengo muchos, de España me gustan muchos Me gusta David, Okidoki, Rester House Me gusta Sergio Oshoti mucho, que es un gran amigo mío también Y fuera de España, Miguel García, Charlie Rock, Monitor, que me gusta Charlie yo creo que es el número uno de los que más me gustan Sí, con Charlie también diría Vamos por la pregunta 14, ¿para ti qué es lo mejor de tener animales? Pues lo mejor de tener animales puede ser intentar recrear su hábitat Tú verlos crecer, verlos cómo evolucionan dentro del terrario El comportamiento que tienen y al final, al fin y al cabo, dependen de ti Entonces, tener también una preocupación de que siempre estés pendiente de ellos No les falte de nada, para que son animales que al fin y al cabo Yo los he querido tener, los he querido meter y dependen de mí al 100% Y la última pregunta, ¿qué cambiarías de este hobby? Cambiaría un poco el tejemaneje que se anda con la compra y venta de los reptiles Y otros, y aves y tal No me gusta mucho el tema de que la gente Se dedique mucho a comprar y vender, comprar y vender Porque se está convirtiendo un poco en un mercadeo Y ya todo es sacar dinero Con muchas partes Gente particulares y tal No empresas, sino particulares Así que nada chicos Estas son mis 15 respuestas a las 15 preguntas de Miguel Ahora voy a decir los nominados para que siga la cadena Son Sergio Exotics Didak Exotics Aquarium Boruco Alex Aquarius MBR Miguel Naraguanas Biólogo Trujillo Tony RL Y Tortugas en Senda ABC ¿Vale? Así que chavales, quiero ver como ponéis los vídeos vosotros Venga, muchas gracias Y aguantar hasta el final Vale Adiós